Como he dicho frecuentemente en mis vídeos, en España están preparados desde hace mil años los descubrimientos sensacionales más espectaculares de todos los tiempos. Porque en el mundo hay muchos descubrimientos que no han sabido traducir, han teorizado siempre, como la teoría de la evolución, inexistente. Porque claro, no ha habido ninguna evolución de nada. Ha habido una creación y una historia de la humanidad. No ha habido hombres monos ni meteoritos que matan dinosaurios. Todo eso ha sido una farsa. Ahora, hablando de descubrimientos, muchas veces, tengo mucha gente, perdonad que no pueda contestar muchas veces a todos, mucha gente, claro, tengo miles de vídeos y otros miles de amigos, colaboradores, guerrilleros que me apoyan muy bien. Están todos en internet. Entonces mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es el resultado de los descubrimientos que muchas sociedades herméticas y reyes y vaticanos, sobre todo, y sacranistas, y logias, no quieren que salgan? Porque eso desatratará su orden mundial. Todo. Es empezar de nuevo la historia de la humanidad, sí, de claro. Pero, ¿qué beneficios tiene España? O tendrá, en principio, España, luego será el mundo entero. ¿Cuál beneficio? Yo voy a decir, más o menos, muy a grosso modo, lo que será. Pero empezar en España, y luego hacia Europa, y luego hacia América, los descubrimientos están esparcidos en todo el tiempo. En España están los más importantes. Y son el arca de la alianza que está en seguridad, traída en una de las naves que construyó Salomón, a menos lo dice la Biblia, las naves de Tarsí, en España, para volar por todo el mundo. Hay documentos que van saliendo, y salen, además, que no, que le da miedo enseñar que Salomón había construido naves, y volaba con ejércitos por toda la tierra. Por eso, Salomón visitó todos los países del mundo. Muchas veces se extraña uno un poco, de cómo es que hay tierra lejana, las minas de Salomón, o las islas Salomón, o tal. Es que estuvo allí. Tenía el costumbre Salomón de casarse con una mujer prominente, que estaba guapa y eso, la dejaba embarazada, y iba a otro sitio. Y así dejaba proles de Salomón. Que entonces el rey Salomón, Israel, hijo del rey David, era representante de Dios en la tierra, dejaba Dios. Porque entonces el rey Salomón era el pueblo de Dios, ya no. Bueno, pero, en resumidas cuentas, los descomientos, ¿qué son en España? ¿Cuáles son los más importantes? Hay muchos más, pero los más esenciales, los que van a cambiar el mundo. El arco de la alianza. Por supuesto, el arco de la alianza da miedo a las élites satanistas, vaticanos, que son los mismos, ¿no? Uno cree que son diferentes. Son los mismos perros con diferentes collares, los mismos. Cambian de nombre y aumentan su cerco. Y ahora viene el gran monarque y los abarata todo. De un golpe. Mire, ¿qué descubrimientos hay en España? El arco de la alianza. Los enumeros, los más y más. La cueva de Hércules, que está a la mesa de Salomón, que es un cronvisor, donde, como decían los judíos y árabes que habían visto, que era extraordinario, que había cosas en una mesa, en un espejo mágico, cosas del pasado y del futuro de la humanidad. Impresionante. Que ya se está haciendo. Que lo he dicho en muchos vídeos. Que ya la tecnología está ya hecha, hombre. ¿Qué crees que fue el experimento que dio Alephia? Transferir un destructo de la marina con un marine, cientos de kilómetros y luego retroceder y pasar marines al pasado y el futuro, con ese experimento, que se ha perfeccionado al 100%. Y han hecho viajes al barrero, en la barrera de tiempo. Ya se han hecho. No solamente en Pila del Pia, en otros sitios. ¿Qué más? Los gigantes dentro de rocas, que los hay por todo el mundo. Digo en España, ¿eh? Gigante. Abrir rocas y sacar gigantes de varios metros. No de cuatro o cinco, de más. Y de veinte y más. Los gigantes, los nefelines, lo que dice la Biblia, que estaban por toda la Tierra. Que a causa de los gigantes tuvo que intervenir Dios, porque habían arruinado la Tierra completa. Habían millones. Porque había millones de ángeles, que habían traído millones de mujeres del futuro, que los medios están todos preparados. No dicen nada. Que cada año desaparecen millones de mujeres y niños. De la Tierra, ¿no? No dicen nada. No es noticia. Así. Los noticias son un partido de fútbol, o los toros en España, o películas muy bonitas, shows, no sé qué, tan musicales. Pan y gladiador. Eso, como dijo en la película de Gladiador Máximo, le dijo el jefe de los gladiadores, me dice, yo sé que tú vas a ser César. Yo sé que tú, si te dejo libre, me vas a hacer rico. Pero mira, a mí, Roma, o sea, el Senado y el César, me hace rico también. No por salvar a Roma, como tú quieres, sino por entretener a Roma. Que por causa de la alcaldía de Tolto, vino la decadencia de Roma y la reunión de Tolto. ¿Qué más hay en España? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, aparte de todo eso, ¿qué le parece a Tinosaurios? En España. Pero no esqueletos, cuerpos, en túneles. Están en una, como el fin antes de Tano y no sé, pero que no fantasía. Tinosaurios. ¿Y qué más hay en España? Las naves de Salomón, que no que estén en España, solo están por todo el mundo, pero de que se dejaron muestras en España, se dejaron muestras de las naves de Salomón. Unas naves que es semejante a los ómnites Rosberg, porque no hay idea, que el material no se destruye, se repara sin ir, y que no necesita carburante, ni contamina, ni hace ruido, ni... Es otro el histomanictismo muy bueno, que puede volar a velocidades increíbles y no tener gasto ninguno. Y no contamina... Claro, ahora piensen un poquito con lógica. Es sanable. Las sacaré. Hay varias. Pero ahora, los negociantes del petróleo, los accionistas, inversores y tal, de las zonas petrolíferas, que sí contaminan la tierra completamente, brutalmente, pero creen que estos inversores, inversores, accionistas, ¿eh? ¿Quieren que se emplee otra cosa que no sea el petróleo? ¿Seguro? Las farcantes de coches. Y los farcantes de aviones y tal. Que sea otra cosa que no sea material del común. No, si contaminan tal, pero bueno, ya está. Sí, pero esto, ¿qué le vamos a hacer? No. Que no quieran y no querrán que eso salga. Porque armarán el SIPI, armarán, llegado el caso, intentan una guerra mundial para que se entretenga la cosa porque se cree que soy el más perseguido de la tierra. Por esto. Porque hay algo más. Muchas cosas más. El Vaticano, ¿qué cree? El Vaticano que dice, el Papa, no, si el rey evoluciona, que empieza a sacar cosas y a ver sacar, que se deparate el Vaticano por completo, como dice la propiedad del Vaticano, que se quemará, la gente quemará el Vaticano. Con la gente dentro, llegado el caso. ¿Creen que estas sociedades satálicas, logias, los reyes, los iluminantes, los espiritistas, el vulvi del verbo, quien quiera usted, o los reyes de España, ¿creen que quiere que Alberto, que no sea el gran monarca, salga y muestre eso? Y con eso, se cambia el mundo. Porque va a ser una revuelta de miedo. Pero, ahora la parte positiva para la población, que es lo interesante, la gente, que es la que trabaja y paga. Habrá trabajo para todo. Habrá unas zonas, porque, claro, los inversores, no les interesa la política, les interesa invertir y ganar dinero. Lo que diga es, si es de izquierda, derecha, no le importa el traslámano. Un político, un empresario, o un gran banquero, no le interesa. Nada en absoluto, si el país está de izquierda, derecha, comunista, anarquista, o trabizón, es que tiene, puede invertir y ganar dinero. Eso es su trabajo. Y cuando huelan todos, que en España empezarán, esto de España, y más, que no digo ahora, más, voy a decir uno más, para que tengan la idea, y digan, qué fantasión, mujeres esposas de los demonios, mujeres traficas del futuro, como han aparecido varias, varias, en varios países, y las han escondido enseguida, en el sarcófago de granito, a bitir, y de marmo blanco. Mujeres traficas del futuro, al pasado. Esta gente, estos inversores, van a, como lobos, hacia España. Les importa, tres rábanos, lo que se dice el Vaticano, que se dice el otro, la logia, no, no. Ellos su trabajo, y tienen gente, a invertir. Porque allí habrá que hacer carreteras nuevas, porque allí hay que llegar a todos los ríos de España. Hay pueblos abandonados, que no vive nadie. Pues habrá que hacer, porque allí también hay rocas, de estas, con gigantes. Y hoy, y la cueva del, pues en otro sitio. Y las naves de Salomón, y las mujeres traficas del futuro, en otro sitio. O sea, hay zonas muy bien diversas. Y eso habrá que hacer, carreteras, autopistas, puentes, centrales, de turismo, hoteles, restaurantes, nuevos aeropuertos, nuevas vías de comunicación, tanto marítimas como... Eso va a pegar un bun a España, como no ha conocido la... Es que, además, la profecía de la monarca, lo dice. Y la profecía de Daniel, el profeta en la Biblia, lo dice. Capítulo 8, versículo 23-25. Daniel, léalo. ¿Qué aparecerá en el tiempo de un rey? Que ha sido un semblante, que hará grandes poñecías, y descubrimientos sensacionales. ¿Quién cree que es ese rey? Todo esto será una realidad. Claro, los medios y todo están muy empagados. ¿Pero quién cree que financia los medios de todo el mundo? Ya tengo experiencia, la he contado de Antena 3 y 8, y la Cueva del Cuerco en la alcaldía. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? Para que no se revele nada. Y el Vaticano sabe que se le ve el plumero enseguida, porque voy a sacar muchas cosas muy serias. Lo primero, aparte, como era monarca, aparte de pensar en la población, pues claro, será una atracción, pues todo el mundo a España, a trabajar y a ganar. Y España, yo calculo dos años, España se comete en una potencia mundial, económica, mundial, porque todo el mundo hacia España, y tenemos España, es acogedor, el país, buena temperatura, playas maravillosas, poblaciones muy diversas, para otro tipo de turismo, para las antigüedades, para ver castillos, puentes, ciudades, pueblos. España está preparada, ahora, para que los tecumidos se revelen, y empieza aquí. Y no dice la profecía del gran monarca, que será en España, el gran monarca español, el caudillo del Tajo, se me llamará también, el revelador de todos los misterios, en Isma, ¿qué crees? Todo esto está en internet, pero no a ver si invento algo. Y claro, el problema, sencillamente, es que mucha gente tiembla, dice, este tío, los satinistas, del petrolífero y todo esto, el petrodolio y toda esta gente, mira, este tío viene a España y nos arruina a todos. ¿A quién? ¿A la población? A la poción satélite, pero ellos no quieren que se haga rica, ellos quieren ser ricos. Y que se contamina el petróleo, vale, para cuatro días que va a pipir, uno, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir vivos, en los coches, los aviones, los trenes, los marcos, oye, tenemos que, no, pero hay otros medios, pero de ese medio no, porque es medio barato, no contamina, no hace ruido, no destruye las mofrenas, pero ese arruina a ellos, porque ya si decimos, que cierran la persiana, se acabó ya el petróleo, ahora están empleando en estos últimos años, ya no más con gasolina, sino con eléctrica, pero dará un paso más hacia adelante, como lo son, y que los son, el electromagnético, y el ruido, y no se choquean, lo que viene a España, es lo mejor, preparadlo.